Puta, esta mamado, loco Ey ya Puta, vamos a rajar Puta Que hijo de puta Si me fue a echar el gol, yo apago el play al barro en un solo Yo te voy a cular, ese que va a decir Pussy bro, play the fucking game, pussy ass nigga Fuck bro Oh no my